26 minutos, Sol de la Tarde. Estamos con Josabel de la Cruz, Especialista en Educación, y Lidia Valdés, Asistente Académica de la Embajada de los Estados Unidos. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Hablemos de oportunidades de desarrollo profesional para profesores dominicanos en los Estados Unidos. Cuéntenos. Sí, estamos aquí para promocionar dos programas que tenemos para profesores dominicanos, ¿no? El primero es el Teaching Excellence and Achievement Program, que es el TEA. Es para profesores... ¿En inglés, malo o en español? Para uno entender. El TEA. El programa TEA. Entonces, el programa... ¿Qué se distingue de otros programas? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, es específicamente para profesores de secundaria, de bachillerato. Entonces, es un programa de seis semanas, cuatro de los cuales es una residencia universitaria en Estados Unidos. para aprender un poco más sobre cómo planificar mejor para los cursos, sobre la metodología de enseñanza, ¿no? Es una beca... Es una beca que... también dar clases a jóvenes estadounidenses. Entonces, los requisitos son que deben de ser profesores de secundaria en las áreas de matemáticas, ciencias, estudios sociales... y deben de saber inglés. ¿De qué manera se va a hacer esto ahora? Yo soy maestro y quiero participar. ...del sistema público y del sector privado. Para todos los profesores de secundaria. ¿Pero deben hablar inglés? Sí, deben hablar inglés porque el programa es totalmente en inglés. Fluido, ¿eh? Sí, fluido. Capacidad para comunicación. Exactamente. Un nivel intermedio. Intermedio. Y deben de tomar el TOEFL, pero luego ya pasar a la fase de entrevista. Bueno, vamos con Lidia Valdez. Importante. Que Lidia tiene unos aspectos que son... La selección de cómo se van a hacer para seleccionar los participantes. ¿De qué manera? ¿Y cuántos? Bueno, en este programa, nosotros hacemos el proceso enteramente digital. Para solicitar, tienen que visitar nuestra página web www.embajadausa.govcorda.deo en la sección académica. Ahí van a encontrar el formulario de solicitud, los requisitos, pasos y las fechas de los cursos también. Además del formulario de nominación, pues necesita que para este curso el profesor tenga también una nominación de la escuela donde trabaja. ¿Se pueden llenar entonces? Por supuesto. Exacto. Y enviarlo por vía correo. Vía correo. ¿Cuántos, vamos a decir, espacios tienen ustedes disponibles? ¿Hay un plazo fatal en el caso de la modalidad de este año? ¿Este es un programa que se convoca todos los años o es por primera vez? Este programa se convoca todos los años. Hay tres espacios este año para profesores de la República Dominicana. Aparte de este programa, también estamos aquí promocionando otro programa para profesores, que es para profesores de inglés. Sí, pero antes de la fecha, para quienes quieran aplicar al programa para profesores, el ET. La fecha límite para el programa T es el primero de abril. ¿Eso es ya? Sí, es ya. Deben ir comenzando a llenar sus solicitudes. El otro del que estaban hablando. El programa SIT TISO es un programa para profesores de inglés. Entonces, es un programa de certificación reconocido internacionalmente. Este programa no es completo. O sea, lo que está cubierto es el costo del curso y es en Costa Rica. Entonces, los participantes tendrían que pagar, cubrir el costo del pasaje aéreo y el costo del visado, los costos incidentales. Pero sí es un programa de mucho impacto para el profesional que lo haga. En Costa Rica. Pero ahí tiene que entrar el Ministerio de Educación para que busque esos chelitos porque a un desbaratado maestro de escuela usted no lo puede poner en él. Este es para profesores de inglés que son, pueden ser de institutos, pueden ser profesores. Pueden ser privados. También pueden ser del programa. De inmersión total. Pero el gobierno tiene que tener la mano de pensión en educación. Bueno, las instituciones también pueden cubrir esos costos para ayudar a sus profesores a que se desarrolle, ¿no? Excelente. Bueno. Disculpa, Yonabel. En sentido general, porque la Embajada de los Estados Unidos apoya muchos programas, muchas becas. ¿Qué nivel de aceptación, por decirlo de alguna manera, tienen las mismas en el país? ¿Y qué calidad, en sentido general, tiene el país para acogerla? La calidad tiene mucho que ver con la formación del candidato, con el tema del idioma. ¿Se pierden becas, a veces, por falta de candidatos ideales? Para este programa siempre hemos recibido buenos candidatos. Siempre estamos buscando más candidatos para el programa TED porque el programa es durante el año escolar. Entonces, es difícil conseguir muchos candidatos para ese programa. ¿En promedio? ¿Qué cantidad, qué porcentaje se aprovechan de esas becas disponibles? ¿En promedio, más o menos? Siempre enviamos entre dos y tres cada año. Nunca se pierde. ¿El promedio de las becas disponibles es aprovechable? ¿Cuál es, más o menos? ¿Para esto? De todas. No creo que hemos perdido becas. Siempre tenemos muy buenos candidatos. Los dominicanos, la verdad, son muy competitivos. Pero para este programa en particular, siempre estamos buscando más candidatos que puedan solicitar. Qué bien. Bueno, pues chicas, muchísimas gracias. Son informaciones positivas, son oportunidades en educación. Sí, tenemos una más que queríamos mencionar para estudiantes universitarios que lo va a mencionar Lidia Valdés. Lidia. Bien, bueno, está también el programa global de intercambio. Es, de hecho, el único programa con el que contamos actualmente para estudiantes de licenciatura. Y es especial porque es un programa en el cual el estudiante puede cursar un semestre en los Estados Unidos, en una universidad estadounidense. Y ofrece dos ventajas. El estudiante puede tomar materias que no le den en su pensum aquí en República Dominicana o complementar materias que sí tenga, pero en el idioma inglés. O sea que es inversión cultural y también inversión en la vida académica estadounidense. ¿En cualquier área? ¿En cualquier área? En todas las áreas disponibles. La única limitante es que tiene que ser menor de 24 años y ya debe tener al menos un semestre en la universidad para poder solicitar. ¿Y el índice tiene que ver con esto? ¿El idioma inglés también? Sí. Deben de tener un conocimiento práctico del idioma inglés ya que van a tomar clases en una universidad estadounidense. Y también el índice mínimo es de 3.0 puntos. ¿Para optar, Lidia? ¿Para acogerse a esta oportunidad? Exacto. ¿Todas las universidades estadounidenses participan o la mayoría? No. En este caso son universidades específicas y el estudiante no escoge la universidad sino que lo escogemos nosotros. Pero esto se hace como especialista en colocación académica. Entiéndase que se busca una universidad con un programa lo más acercado a los deseos a las aspiraciones profesionales del estudiante. Quienes quieran aspirar a este programa. ¿Fecha? ¿Y cuál es el procedimiento? El programa UGRE tiene una fecha límite para solicitudes que es el 27 de febrero y todo se hace de manera digital. Este específicamente su aplicación es de forma digital a través de la página de World Learning pero pueden ir a nuestra página web repito www.embajadausa.gov.do para el formulario los requisitos y también nos pueden inscribir vía correo electrónico a becas arroba embajada usa punto gov corta punto do Chicas gracias Muchísimas gracias informaciones importantes positivas Gracias a Lidia Valdés asistente académica de la Embajada de Estados Unidos y a Yoshabel de la Cruz Yoshabel especialista en educación Gracias jóvenes Cuídense mucho